Tecnic, 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 yo psycho, oye la cinta, cuál es el mochinche, oye la cinta, cuál es el mochinche, oye la cinta, cuál es el mochinche, oye la cinta, cuál es el mochinche. Tengo un restaurante allá abajo en la esquinita, encuentro una yard bien buena y bien bonita, le regalo un compa agrandado con papita, la yard me dice si quieres vamos a hacer cosita, me saliste baratita, la yard me dice te fero en mi carro allá afuerita, Yo le digo mami dale que ahora yo te caigo y cuando me montó el carro había una foto de say va. Tú o la controlas, tú o la controló yo, la controlas, tú o la controló yo, el NW por abajo y por el follo yo, por abajo y por el follo yo, la controlas, tú o la controló yo, el NW por abajo y por el follo yo. Ey mera, no te sientas mal, cuando yo la conocí, conmigo fue igual No tengo la culpa de que ella se porte mal, y le gusten los manes con cara de chacal Si ella me lo presta, yo siempre la castigo, y le tiro la crema en el tatuaje del ombligo Ella va pa'l cuero y nunca se echa, y todo el mundo sabe que ella es una ¿O la controlas tú o la controlo yo? ¿O la controlas tú o la controlo yo? Anyway, por abajo y por el follo yo, por abajo y por el follo yo La controlas tú o la controlo yo, la controlas tú o la controlo yo Anyway, por abajo y por el follo yo, por abajo y por el follo yo Con razón no responde cuando el mera le chatea Será porque ese día le estaba dando correa A mí me habían dicho que esa guía es como... ¿Cuál es la guía? La de ese robatea La misma la que salió de hogares crea Escúchame hermanito, esto no es pa' una pelea Entonces vamos a ver cuál de los dos la chacarea Los dos la chacareamos y otro la pasea ¿O la controlas tú o la controlo yo? ¿O la controlas tú o la controlo yo? Anyway, por abajo y por el follo yo Anyway, por abajo y por el follo yo La controlas tú o la controlo yo La controlas tú o la controlo yo Anyway, por abajo y por el follo yo ¡Hola, yo! Por abajo y por el follo yo Yo, you notice where I can't kill up my boy El artista favorito de tu racataca favorita Yo, pirulito, quédate tranquilito Y sé que Calito también la cogió For my two days, tú sabes cuál es que es Ella está hablando huevazón y mirándome a mí Si yo sé que también se lo presto al de Willy Bomba, bomba, bomba Maraya el punitonto, carguero Dios, Kikito Malicia Deja la pereza y la tiricia